El proyecto de ley que establece la posibilidad de intercambiar información tributaria con Argentina y habilita a implementar mecanismos que eviten la doble tributación ha sido reiteradamente criticado por parte de la oposición mientras que desde el gobierno se asegura que es beneficioso para Uruguay. Sin embargo, según publica la diaria, en las últimas horas los senadores Enrique Rubio y Rodolfo Nigno Boa del Frente Amplio no estarían del todo convencidos a apoyar este proyecto. A tal punto, Kenin, senador de Alianza Progresista, realizó la siguiente reflexión Tenemos un tratado del río Uruguay y tenemos conflicto por Bodnia Tenemos un tratado del río de la Plata y tenemos conflicto por el Dragado Tenemos un tratado del Mercosur y nos trancan las exportaciones No nos dejan volar los aviones y vamos a firmar otro tratado ¿Para qué? ¿Para tener todos los días un problema con el intercambio de información? Se preguntó En tanto, otros legisladores frenteamplistas manifestaron que el proyecto se seguirá estudiando en comisión y cuando llegue la hora de votar se evaluará la situación En este momento estamos en una etapa de reflexión, en una etapa de prudente silencio como nos ha pedido el Poder Ejecutivo Estamos a la espera de algunas respuestas en otros temas que no tienen que ver con este tema de tratados sobre intercambio de información y de aquí a la fecha en que lo vayamos a tratar en el Senado puede haber novedades que hagan que el clima político que hoy existe puede variar y de aquí a la fecha en que lo vayamos a tratar en el Senado